La furia de Guillermo en este instante. Este ya es el segundo set. Es un encuentro que ya hace mucho tiempo lo tenían previsto y hoy se está realizando este campeonato. Miramos a Luis, el taiwanés. Unas imprecisiones durante el partido. Vamos a ver cómo se desarrolla. Bien, bien, bien. Emociones, emoción. Punto para Guillermo. Jueves. Jueves, no recuerdo la fecha. 5 de marzo. Jueves 5 de marzo. Un punto increíble. Increíble. Se ríen los jugadores disfrutando del juego. Está Luis de Taiwán contra Guillermo de Honduras. Un tremendo golpe, pero se va por afuera. Guillermo, jugando al estilo de Momota, Guillermo. Este encuentro está muy emocionante. Ya habíamos dicho que es el segundo set. Pero el oriental no se deja, no se deja. Continuamos, continuamos. Jueves 5 de marzo de 2020. Muy bien, muy disfrutado. Se nota algo cansado. Algunos. No, los dos, los dos, sí. Miramos. Trinando la puntería. Y continúa. Continuará. Seguimos aquí en Gimnasio 2 de la Vía Olímpica. 5 de marzo de 2020. Los esperamos, ya sabemos. Gimnasio 2 de martes a jueves y sábados y domingos. Todo aquí a través de Mauri TV, por supuesto, en este gran encuentro.